De parte de Horacio y toda la gente que lo acompaña, es el tercer encuentro. Me gustaría que el año que viene también se continúe, que no sea en épocas de macrismo, sino que descaga en un futuro gobierno que también se sea realizando esto, porque es una manera de no venir a criticar, sino a fortalecer los derechos humanos. La verdad es que yo soy muy nuevo en esto, soy apenas dos años y casi dos meses, y horas parece que a veces hay que ir contando, y en la teoría no sé absolutamente nada. Yo no tuve padres desaparecidos, no me hubiera estado en mi lado, yo tuve esa vida que fue un plato de chico, porque yo estoy haciendo 44 años con algo todo adorso, sin importar nada. Pero esto se trata de algo colectivo, y en el apoyo de todas las personas, de todos esos militantes, las militantes, sobre todo los jóvenes, o les jóvenes, como hay que ir aprendiendo ahora en inclusivo, y cuesta, a veces me siento hablando firmuloso porque lo meto en cualquier lado, pero es parte de eso, y los jóvenes no es que son el futuro, como siempre te decían, no, ustedes van a ser el futuro, los jóvenes son el presente, y son los que gracias a ellos pudieron salir a las calles. Pedir primero la aparición con vida de Santiago, este gobierno cambió, primero fue en el 2x1, como lo decía Agustín, pero principalmente cuando pasó lo de Santiago, a mí me costó entenderlo, y lo pude ver después, de lo que significó esa palabra desaparecido, esa figura tan dolorosa, y tan, sobre todo en este lugar, que hizo que salieran todos y todas a la calle, pidiendo que no podía haber más un desaparecido, y ese gran movimiento de masas humanas, fue lo que hizo que Santiago aparezca 78 días después. O sea, no es una lucha personal. Si ven, las familias, tenemos que estar adelante y a la cabeza de los reclamos, y atrás el resto, pero sin ese factor tan importante, que es lo que se genera en la sociedad, y el salir a luchar en conjunto, no hubiese sido posible. Así que, a mí me queda decirles gracias a todos ustedes por ese acompañamiento. Pero también estamos en épocas preelectorales, donde todo se encamina a que va a tener un resultado, obviamente, como fueron en las PASO. Ahora, lo que yo pido es que tratar, en este lugar, de empezar a crear, no venir a hacer catarsis, sino venir a plantear cosas de cara al año que viene, y de cómo se va a trabajar. Para que no tengamos que dentro de 8 años o 12 años salir otra vez a pedir aparición con vida, pedir basta de gatillo fácil. Por esto no quiero decir que el gatillo fácil de las desapariciones comenzaron en la época de Macri. Porque en todos los gobiernos democráticos hubo, hay y va a haber. O sea, es imposible evitar que haya muertes. O sea, yo no soy lírico diciendo que el 11 de diciembre se va a solucionar todo y va a ser todo color de rosa. Lo que sí hay que empezar a tratar y ver, de todos los errores que vinieron haciendo durante todos los gobiernos, y principalmente en este, captar eso como positivo, a pesar de que principalmente o personalmente me toca la pérdida de un hermano, pero por eso capitalizar ese dolor y empezar a construir una forma de hacer derechos humanos, distinta, diferente. O sea, que los derechos humanos no estén por abajo de un partido político. Los derechos humanos tienen que estar por arriba. No importa la ideología, no importa las personas, no importa el color. Tuvo que venir la CIDH hace 40 años para decirnos y visibilizar lo que estaba pasando principalmente en este lugar. Tuvo que venir la CIDH el 6 de septiembre para que reabran, no que reabran, sino que rebosquen el fallo del juez general y se vuelva a encauzar la investigación del caso de Santiago Maldonado. A veces parece que no podemos resolver las cosas internamente y tiene que venir alguien de afuera a decir lo que tenemos que hacer. Eso no tiene que suceder. Nosotros tenemos que agarrar y crear, ya que en el 2011 se tipificó por ley la desaparición forzada, pero no se instaló como investigarla. Entonces lo que necesitamos ahora es que se crea un grupo de expertos independientes que garantice la investigación, que esté por encima de todo el Estado, porque el Estado es el que desaparece, el Estado es el que no se investiga y el Estado es lo que vulnera los derechos humanos. No vulneramos, no violamos a los derechos humanos las personas y todos los que estamos acá, sino es el Estado. Y el Estado no es un edificio, el Estado son los secretarios de los derechos humanos, son los que están los ministros, los políticos, los jueces, los fiscales. O sea, se tiene que terminar con eso. Hay que ver la forma de cómo construir justicia, de cómo construir una diferente agrupación, asociación y organismo, sino de qué manera individualmente podemos sumar a ese colectivo una forma de luchar por los derechos humanos. Estamos en un lugar que es representativo. Abuelas para mí son lo más, y de hecho lo van a seguir siendo. Madres también. Pero los que llegamos atrás y venimos sin tener esa formación, necesitamos agarrar con la espalda de ellos. Porque lamentablemente fue duro para mí ver cómo madres y abuelas tenían que salir a pedir aparición con vida de Santiago. Era doloroso ver, sobre todo, mujeres las cuales sus hijos no aparecieron, ni siquiera sus restos, sus cuerpos, ni tener ninguna noticia. Y sin embargo, siguen luchándola y como sociedad tenemos una deuda enorme con todas esas madres y abuelas y por todos esos nietos que faltan a aparecer. En este periodo que hay de impasse entre que se van las elecciones, cómo sigue funcionando el Estado y cómo sigue el Estado avasallándonos. La semana que viene, esta que empieza no, sino el 8 de octubre, se va a comenzar el juicio al médico en la ciudad de Esquerra. Es el médico miserable que filtró las fotos del cuerpo de Santiago y las difundió. Ahora, no es casual que hagan un juicio en medio de, ante un marco electoral, la provincia de Chubut, que está en llamas, porque la verdad que todo lo que está pasando está prendido a fuego. Y no hay garantías de que se pueda hacer un juicio en un lugar donde se va a hacer la educación de oficiales, donde no tenemos la más mínima seguridad para ir, donde le hice un pedido expreso al Ministerio de Justicia, solicitándole, no asistencia, sino que nos garanticen cómo estar una semana en Esquel, cómo trasladarnos. Porque tanto que hablaron diciendo de que a nosotros nos pagaban, de que nos asistían, de que te daban tanto de acá, tanto de allá, que no existió. Entonces ahora dije, voy a pedir que realmente se hagan cargo, porque yo no filtré la foto del cuerpo de Santiago. No lo hizo el barbulero, lo hizo un policía médico de la Policía Federal que pertenece al Estado. No es que se escapó sola la foto. Entonces, ¿quién es el responsable en todo esto? O sea, encima, que vos tenés que ir a un lugar donde hay que estar una semana mirándole la cara a alguien, pero no lo puedo calificar a esa persona porque sería, tal vez, insultar. Y no quiero hacerlo. De verle la cara. No solo eso, sino que administrativamente me tengo que poner como administrativo del Estado para completar miles de formularios, miles de trabas, para poder llegar a un lugar. Entonces, va a ser un juicio que fue ocasionado por el Estado. No fue una negligencia, fue una doctrina. Así como está la doctrina de Chocobal, también está la doctrina de desaparecer gente, de perseguir, de deshumanizar. La deshumanización y el destrato. Estuvo este gobierno, creo que no lo ha tenido nadie y lo va a tener. Porque la verdad que es muy grave todo lo que hicieron. Nosotros vamos a seguir peleando, luchando. No se termina acá, con todos los gobiernos que estén, seguiremos de una manera u otra, pero sí pidiendo verdad y justicia por Santiago. Muchas gracias.